La ola especulativa que se ha venido generando en los últimos días sobre el incremento de varios productos de canasta básica como los huevos fueron aclaradas por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Nacional de Agricultores de Honduras, ANAVI. Hay abastecimiento de pollo, de huevo y de granos básicos como frijol y maíz y darle también a conocer a la población de que tenemos y llamar a la conciencia pues a aquella gente que está intermediando o que le está subiendo los precios específicamente de huevo. Nosotros también hemos instaurado puntos de venta en el Zonal Belén, en San Pedro Sula, en el Dandi. Hemos instaurado estos puntos de venta de huevos en el Zonal Belén, huevo mediano 65 lempiras. En San Pedro Sula lo tenemos en el Mercado Dandi y en el Barrio Barandías a 65 el mediano, 70 el grande. Y a partir de hoy se nos ha instaurado a instaurar nuevos puntos de ventas móviles en diferentes partes de la capital. El sector avicultor por su parte sostiene que existe un acuerdo para que el cartón de huevo mediano se venda a 65 lempiras del cartón en las ahorroferias y las supidoras Banasupro y se debe controlar el acaparamiento de este producto. Es que también hay que controlar una situación que hemos visto de que el producto está siendo levantado más rápidamente. Nosotros quisiéramos que sea para el verdadero consumidor y no para ese intermediario que de repente comprando el producto a bajo precio lo está yendo a vender a alto precio a otro lugar. Entonces son temas que tienen que controlarse en el país y hay un llamado a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Protección al Consumidor que pueda controlar esa situación que nos está haciendo mucho daño. Autoridades recordaron a los consumidores que utilizan los medios habilitados para realizar sus denuncias a través de la línea telefónica 115 y el correo denunciadeconsumidores.gmail.com o de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Protección al Consumidor. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó de Lerita. Esta fue la Noticia Económica.